O sea, esas botellas se tendrían que vender acá a lo sumo a 300 pesos. Sin embargo, acá se está vendiendo a cerca de 500. Está bien, pero entonces llega un punto de decir, bueno, si en el gobierno son pelotudos y dejan que le hagan esto, que se jodan, ¿viste? Porque, bueno, digo, para decirlo mal y pronto. Pero nos jodemos nosotros. Claro, bueno. El gobierno no le interesa. El gobierno sale con esto, se irá a Alberto Fernández, lo criticarán. Él mismo dijo, no quiero ser el mejor presidente. Va a ser el peor, así como está. Pero independientemente de eso, yo creo que son funcionales a esto. Miguel Pérez en el Banco Central, en Mercedes Marcos, en la FIP y todo el equipo, yo digo los que encabezan. Y Alberto Fernández creo que son funcionales a esto y saben que vinieron para esto. Lo que no sabemos somos nosotros que lo votamos y que estamos padeciendo... También, pero es el final de sus carreras políticas. A nadie le gusta. Supongo que tendrán un orgullo como para emperrarse en mantener esto que los va a llevar a un desastre y no va a llevar al desastre. Hermano, lo bancaron toda la vida. A Alberto Fernández fue alguien responsorio toda la vida. Alguien le responsorio toda la vida. Y tiene excelente relación con la Embajada norteamericana, excelente relación con Mañeto, excelente relación con Aéa. Bueno, y el peronismo se da cuenta recién ahora. Nosotros nos damos cuenta recién ahora que lo estamos sufriendo. Nosotros nos estamos dando cuenta ahora que lo estamos sufriendo. Creo que todos nos estamos dando cuenta que estamos sufriendo esta inercia de gobierno. ¿Cómo puede ser que en medio de esta vorágine no se tome medidas drásticas de verdad? La emergencia cambiaria es lo primero. Mandó la ley 27.541, que era emergencia social, previsional, de todo. Y no puso la emergencia cambiaria. Bueno, esto está demostrando que había una intencionalidad... Es lo que debería hacer ahora por un DNU, poner la emergencia cambiaria. ¿Por qué no lo hace? Bueno, por eso mismo. Porque es funcional al poder económico. Es incapaz de enfrentar al poder económico. Él es funcional al poder económico. Lo votamos nosotros, pero él cree que tiene que gobernar para ella y para los muchachos del Consejo de la Universidad de Argentina. Bueno, Horacio, Alfredo Casado, ¿cómo te va? Entonces, la foto que yo siempre recuerdo, hace ya en los años que está Alberto, que lo digo, la foto, la pequeña primera foto casi pública, es la que ha marcado su gobierno. La foto de la famosa cena cuando se sienta en el medio de Mañeto, de Pagani, y se sienta del otro lado Roca. Esa entonces era la cara. Ahora, ¿cómo? Nadie se avivó, nadie. Y Cristina y todos los demás, políticamente es una hecatombe que se lleva puesto al peronismo para siempre, no sé. Alfredo Pino, exactamente lo mismo que vos. Yo lo voté, porque Cristina Fernández de Quirme decía que este es el candidato de presidente y ni lo dudé en votarlo. Pero hoy sabemos las consecuencias. Horacio, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. Le agradezco a ustedes la posibilidad de comunicarme con ustedes y con todos los amigos de la radio. Horacio Robeli, economista, y... Cada vez me voy quedando, menos mal que me voy de vacaciones, macho, porque si no... Iba a terminar... Bueno, no sé, anoche lo tuviste a Moreno. Sí. ¿Y qué le insiste con eso de la asamblea? Menos. Menos. Creo que se está empezando a asustar Moreno también. Claro, ¿y qué salida le encontrase? No, Moreno dice, acá se viene una tormenta. Dice, pero ya está como un poquito diciendo, bueno, la cuestión de la asamblea constitucional no la está diciendo tanto, porque yo creo que él también se está asombrando de la velocidad que ha asomado la crisis. Este es un gobierno peronista, te van a decir. Este no es peronista, el árbol se conocerá por su fruto. Nunca el peronismo vino a hambrear al pueblo. Puede ser que mi discurso no alcance, porque capaz que me invitaste poco al programa, si hubiese venido toda la semana, el pueblo diría esto no es peronista. Pero, está claro y me están escuchando, el árbol se conoce por su fruto. Nunca el peronismo hambreó al pueblo. Entonces, está clarísimo que esto no es un gobierno peronista. Pero ese es un dato objetivo de la realidad, es un gobierno peronista que está aumentando la pobreza. No, entonces no es peronista, porque la razón de ser del peronismo es resolver el hambre al pueblo. Y todas las necesidades. Si vos tenés un gobierno que tiene más hambre que con Macri, está claro que no es peronista. Ahora, termino. Que la oposición quiera decir que esto es peronismo, porque por primera vez pueden sacar el pasto de raíz, ni la dictadura pudo hacer esto. Porque la dictadura nos mataban y nosotros nos moríamos cantando la marcha. Ahora quieren sacar el pasto de raíz. Es culpa de Cristina y de Alberto. Por lo tanto, esto, los peronistas, lo tenemos que resolver cuanto antes. Para eso están las medidas legislativas que se pueden tomar. Sí, la verdad.